Un atento y especial saludo de muy buenas tardes compañeros en Estudio Amable Teleaudiencia de Enlaces Noticias. La Organización Femenina Popular, OFP, ha emitido en las últimas horas un comunicado donde muestra la forma como mujeres, tanto del Departamento de Santander como de la región, han sido víctimas de homicidio. Por eso, en ese pronunciamiento hemos buscado a Gloria Amparo Suárez, del equipo de la OFP, para con la muy buenas tardes saludarla y preguntarla cómo resume y cuál es el motivo en esencia de este comunicado. Buenas tardes Pedro y a todas y a todos quienes nos escuchan y nos ven en este momento. Pues el panorama es bastante grave, muy preocupante, estamos apenas empezando año y pues ahí en el comunicado hacemos un relato de lo que han tenido que vivir las mujeres en relación a atentados contra su vida, feminicidios que han ocurrido y no estamos contando la cantidad de hechos que se han venido presentando de agresión, que afortunadamente no han llegado pues a un desenlace fatal de pérdida de las vidas, pero que son muchísimas las mujeres que en estos días han tenido que recurrir a las diferentes instituciones y a la Casa de la Mujer en busca de protección, en busca de ayuda por las situaciones de agresión que se están dando. Entonces realmente el llamado y la preocupación grande pues a las autoridades a mirar esas medidas que no están siendo efectivas, pero a la comunidad también a que todas y todos nos pongamos en una disposición de proteger la vida de las mujeres, porque con esto estamos protegiendo la vida de niñas, niños, de familias, de comunidades. Entonces es fundamental una actitud en contra de la violencia, una actitud de cero tolerancia a la agresión, a la resolución de conflictos por medio de la violencia, porque es muy preocupante lo que las mujeres están viviendo y lo que se está exponiendo la vida. Finalmente, Gloria, en el comunicado dice que no habrá paz total si no se tiene en cuenta el respeto a las mujeres. Evidentemente, los derechos humanos no son humanos sin las mujeres, no hay paz si se sigue agrediendo a las mujeres, si se sigue maltratando, si se sigue estigmatizando y si se sigue acabando la vida. Estamos en una construcción de paz, estamos en un momento en que para que esto sea real, pues tiene que cambiar también la situación de lo de las mujeres y es nuestro llamado y nuestra preocupación a todos y a todas a quienes tenemos un papel que jugar en esa construcción de paz, en esa transformación, en esos cambios sustanciales, en la forma de relacionarnos hombres y mujeres y en garantizar la vida. Entonces, por eso el enunciado de la Organización Femenina Popular, la preocupación, y el 25 de noviembre justamente hicimos un llamado a una audiencia defensorial, invitamos a todas y a todos los actores sociales implicados en esta, para que trabajemos aunados en esta audiencia defensorial, que es fundamental para proteger la vida de mujeres, jóvenes, adolescentes, niñas y niños. La información que se genera aquí en la Organización Femenina Popular, en el barrio Primero de Mayo, en la voz de Gloria Amparo Suárez. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes.